Bueno, muchas gracias Martín y gracias a los tres por el respeto por el tiempo, estuvo excelente, la verdad. Vamos a pasar a por lo menos a tratar de desarrollar alguna de las preguntas. Esta va dirigida a Rafael. A ver, si logro entender la letra. ¿Cómo plantear un sistema mixto en la situación actual del mercado de carne si vale la pena la rotación agricultura-ganadería? O sea, vuelvo a repetir, leyendo de corrido ahora. O sea, ¿cómo plantear un sistema mixto para la situación actual del mercado y si vale la pena la rotación agrícola-ganadera en las situaciones actuales en que se está desarrollando la ganadería actualmente? Un poco lo que traté de mostrar y con números actuales es que puede valer la pena hoy, hay sistemas que lo pueden justificar, pero depende del sistema que uno arme y las ganas que tenga de hacerlo, la posibilidad está. Y puede ser una alternativa interesante, pero también está la otra, la posibilidad de no hacerlo y tener otro sistema de producción. Lo que sí muestran los números hoy es que es posible y que puede ser interesante y que puede haber empresas, como de hecho las hay, que el sistema le funcione y les quepa como una alternativa, incluso con un buen resultado, porque me parece que más allá de la parte vocacional, tiene que haber un buen resultado para que la cosa se sostenga. No sé si respondí la pregunta. Gracias. A ver, muchas gracias por la respuesta. A ver, una pregunta para los tres en realidad. Si ahí pueden emitir alguna opinión respecto a las políticas generales que se están implementando en este momento en el sector, para lo que es el sector ganadero, políticas, digamos, de ganadería. Si tienen alguna opinión al respecto y de cómo articula esto con lo que se ha presentado aquí. Yo no sé, es suficiente como para dar una opinión general. Lo que sí, específicamente en lo que tiene que ver con mi charla, en 32 años que hace que estoy trabajando en investigación, es la primera vez que estoy vinculado, que me llaman del Ministerio de Agricultura para hacer algo. Creo que eso ha sido muy positivo. Nos convocaron hace tres años directamente con una misión muy clara y además con un esfuerzo muy fuerte porque no trabajemos solos, sino que trabajemos juntos con el INTA y con la CREA, como de hecho veníamos haciendo. Y esa fue una... Es una experiencia porque el proyecto está funcionando actualmente. Muy rica porque yo ya había vivido toda la... Más de 17 años de trabajar con la CREA, que fue una interacción muy fructífera. Interacciones con INTA también, no a nivel institucional, pero sí con investigadores. Y ahora se unía el Ministerio con un pedido de decir, bueno, necesitamos saber cuánto se produce de forraje en la Argentina y cómo se distribuye eso en el espacio y en el tiempo. Lo cual, después de haber estado tantos años trabajando, fue una gran satisfacción. Así que no puedo contestar la pregunta que ustedes hacen, pero me pareció oportuno hacer este llamado, esta reflexión porque tiene que ver un poco con políticas. Gracias, Martín. Una pregunta ahora sí un poquito más relacionada con lo del tema. Básicamente esta pregunta se refiere a... Dado que la productividad, se mostró en algunos datos, es mayor con los sistemas mixtos, los sistemas ganaderos mixtos, ¿cuáles son los elementos o factores que de alguna manera están condicionando que haya tanta agricultura y que no haya tanta adopción, digamos, o que se continúe con los sistemas mixtos como era antaño? No sé si tiene alguna opinión como para emitir al respecto. Una parte, digamos, de la problemática pasa por la complejidad de los sistemas. Es decir, si vemos alguna, o se acuerdan de alguna de las diapositivas que vimos, la ganadería es más tecnología de procesos, lo cual requiere más mano de obra y mucho más tiempo y dedicación. Segundo, digamos, las fluctuaciones de precios han hecho que si uno toma una seguidilla de años, la probabilidad de obtener mejores resultados de la empresa ha sido una mayor proporción con planteos agrícolas que con ganaderos. Pero también es cierto que la probabilidad de obtener peores resultados también ha sido mayor con agricultura que con ganadería. En términos generales, ha prevalecido esta idea y el hecho de la dedicación y el esfuerzo también es una variable, digamos, no menor. Sí, a mí me parece también que en un momento el salto de los precios agrícolas fue muy fuerte antes que el de los precios ganaderos y que en algún momento también la ganadería es de alguna manera también una reserva de valor y en algunos planteos se liquidó Hacienda por necesidad y bueno, y también por decisión. Y como dice Daniel, es más compleja la ganadería. Y la otra cosa, y uniéndolo a la pregunta anterior, es que como son procesos más largos y las inversiones también llevan su tiempo, no puedo yo decidir hoy entro en ganadería y por ahí estoy en un momento de precios altos, si me fui, como a lo mejor lo puedo hacer en agricultura. Y me parece que, uniéndolo a la pregunta anterior, a la parte política, me parece que no ha habido señales claras o no ha habido señales que a la gente le dé o al empresario le den un hilamiento que pueda decir, bueno, voy a invertir en esto de negocio a largo plazo porque tengo una señal clara. Y la verdad que lo que ve es que la Argentina hoy tiene una oportunidad muy importante con su carne y la está desaprovechando. Estamos casi fuera del mercado internacional cuando estábamos en los primeros lugares y ahora estamos en el décimo, el onceavo lugar. Y eso es una realidad y es algo que es como... Es un pecado, me parece, ¿no? Porque además uno recorre zonas, yo les hablé de la zona oeste, pero si uno se va a zonas más restrictivas, que la ganadería se ha dejado y ha entrado una agricultura mediocre, que hoy cuando hay algún tipo de crisis, esos planteos no se sostiene nada y no hay ganadería tampoco. Bueno, gracias. La siguiente pregunta es para Daniel particularmente. Si en los ensayos, en las terminaciones a corral y las terminaciones a campo que estuviste mostrándonos, si podrías hacer algún comentario respecto a lo que es composición de grasa y grado de terminación, ese tipo de aspectos en calidad de red. Sí, no en todas las pruebas, pero en algunas se hizo y la composición, digamos, no fue diferente de la pastoral, es decir, con esos corrales que yo les mostré, los corrales de terminación, eran corrales de no más de 60, 50, 60 días. El análisis de composición en grasas, básicamente, no fue diferente de la que se podía obtener con el otro sistema que era sin corral de terminación, no hubo diferencia. En algunas otras pruebas pudimos determinar que a partir de corrales de terminación de más de 90 días, sí ahí había diferencia entre la carne, digamos, terminada a pasto con algo de suplementación versus el corral. Pero en esta situación de las alternativas que yo mostré, no hubo diferencias. Gracias. Y también para vos, una ampliación, en realidad, de cosas que estuviste explicando. Si podrías ampliar un poquito en relación al hecho de las discompensaciones que había entre la recría, la primera etapa corral y luego pastoril, un poco la justificación de por qué estaba ocurriendo eso, qué explicaciones ustedes les daban a ese tipo de comportamiento, si podrías ampliar un poco. Sí, supongo que se debe referir a por qué, digamos, hay ese nivel de ganancia óptima en el corral para después tener una buena performance a pasto. Básicamente está porque el animal, digamos, si sale demasiado engrasado del corral de recría, digamos, la calidad y la disponibilidad de las pasturas no permiten mantener ese alto ritmo de ganancia. Entonces produce un desengrasamiento, por decirlo de alguna manera, que hace que la ganancia se deprima. Como la etapa de pasto es la más grande, si se deprime la ganancia, afecta en forma más que proporcional la ganancia global de toda la etapa, y por eso los resultados caen en lo físico. Gracias. Una pregunta para Martín. ¿Qué opinión o qué comentario podés hacer respecto a la eficiencia, más que eficiencia, sería exactitud que tiene el sistema de predicción para lo que es campos naturales? Hay que diferenciar, digamos, en términos generales no hay grandes diferencias entre la precisión que se pueda tener para campo natural que para pasturas. Hay que reconocer que el sistema, por más sofisticado que parezca, porque está basado en sensores remotos, no es altamente preciso, lo que es muy poderoso es que uno puede tener información de cualquier lugar prácticamente todos los días, y esa capacidad sobrepasa cualquier tipo de resquemado que uno tenga con la precisión, porque los datos hablan por sí solos, hay mucha información. Dicho eso, hay un problema que es común a cualquier estimación de producción forrajera, tanto satelital como hecha con tijeras, que es que no toda la producción primaria es forrajera, no todo el pasto que se produce o toda la materia vegetal que se produce es forrajera, y por supuesto además ni siquiera se puede diferenciar entre forrajero y no forrajero, sino que hay graduaciones de calidad. Y entonces, cuando uno va a cortar con una tijera, ¿qué hace? ¿Corta solo lo que una vaca comería o corta todo? Bueno, esa es una duda que cada investigador lo ha resuelto de la manera que le ha parecido más apropiado. Y el satélite hace lo mismo, mira todo. Entonces si uno tiene un sistema semiárido en donde la producción forrajera por ahí es el 5% de la producción total, el satélite está mirando el 100%. Y uno con tijeras tendría que tomar decisiones de, bueno, ¿dónde está ese 5? Y ese 5 es 5 con esta carga, pero puede ser 20 con otra carga. Entonces hay un problema general que es, podemos llegar a estimar la producción de la vegetación. Después, ¿cuánto de eso es forrajero? Es difícil de hacer. Para sistemas que tienen leñosas y herbáceas, por ejemplo, eso es bien, bien drástico. La leñosa prácticamente en muchos sistemas ni siquiera es alcanzable por el animal que está pastoreando. Y entonces estamos diseñando, estoy diciendo yo en el proyecto este grande, no es que yo estoy haciendo todo eso, hay gente en todo el mundo que está trabajando para poder discriminar la señal de lo que es leñoso, de lo que es herbáceo. Y entonces, esto que estoy diciendo, llevado a la pregunta que me hacen, el sistema es mucho más preciso para estimar producción de recursos que son fundamentalmente forrajeros, que de aquellos que tienen una proporción muy baja de forraje. Entonces, para estimar una pastura que es alfalfa y festuca, uno está seguro, uno está estimando con cierto error que puede cuantificar la producción de la vegetación. Para un arbustal que tiene pastitos abajo, uno también tiene la misma precisión para estimar la producción total de eso, pero tiene muchas dudas de cuánto es la proporción de lo que está debajo. No sé si se entiende. Esas son las cosas que estamos investigando más que nada, porque además, como ustedes han visto, la ganadería cada vez se está corriendo más hacia esos ambientes, y son los ambientes en los que más se está demandando ese tipo de información. Por otro lado, a veces esos sistemas tampoco necesitan tanta precisión en cuanto a la variación estacional de la biomasa, sino que lo que necesitan es una estimación puntual en un momento determinado, o incluso estimar la biomasa y no la productividad. Entonces, quizás por ese lado se nos haga más fácil, pero por el lado de la interferencia con lo leñoso se hace complicado. Gracias. Y otro comentario para vos, o pedido en realidad, es cómo pueden sumarse a participar de este tipo de proyectos, si es posibilidades. Sí, si la pregunta viene de un estudiante, la forma más fácil es acercándose a la cátedra de ecología, preguntar por mí y ver si hay trabajo para hacer en forma de una tesis de grado o de una ayudantía, eso está siempre disponible. Y si viene de alguien que está más relacionado con el campo o que tiene contacto directo con establecimientos, cualquier dato de productividad bien tomado es muy útil en este momento, porque es un momento en que podemos calibrar con el satélite y siempre estamos muy interesados en establecer relaciones con personas que tienen datos de producción forrajera, con datos de producción animal. Hay interacciones muy fructíferas por ese lado. Así que solo tienen que preguntar por mí en la cátedra de ecología. Ya van dos veces que doy una charla parecida a esta y me olvido de poner la página web del proyecto, que tampoco me la acuerdo muy bien, creo que es producciónforrajes.org.ar, todo junto. Pero si ponen producción forrajes argentina les va a aparecer enseguida en Google, que es la página que está nucleando este consorcio de Intacrea y FAUA y ahí tienen información de contacto y tienen... La política del proyecto es poner todos los datos disponibles, pueden utilizar usarlos para su trabajo de forrajes, que sé que les piden datos de productividad. Así que tenemos una base de datos única que antes no teníamos de producción forrajera de muchos recursos. Gracias. La siguiente pregunta en realidad es una... Más que nada solicita alguna consideración o análisis en cuanto a los sistemas de engorde que se mostraron en cuanto a lo que es distintos tipos de razas o biotipos animales, si han hecho algún tipo de análisis en cuanto a mayores eficiencias, o sí, eficiencias básicamente en los resultados que se presentaron. Si hay alguna cuestión que puedan ampliar. No, nosotros directamente esto lo hacemos con novillos británicos, básicamente a verdirangus, pero bueno, alguna prueba con Hereford o sus cruzas, digamos, da, digamos, similares resultados. Para este tipo de invernadas, que son invernadas relativamente rápidas, donde queremos llegar a un peso de terminación no superior a los 400 kilos, con 6 milímetros de grasa dorsal, que es lo que requiere el mercado, estos biotipos relativamente chicos o medianos son los que mejor se adaptan. Los otros biotipos no los hemos evaluado, pero bueno, suponemos que los resultados podrían ser similares, pero con eficiencia de conversión un poco más alta y con periodos de invernada también un poco más prolongados. Y esto último, de alguna manera lo dijiste Martín, pero por ahí amerita reforzarlo. Preguntan de qué manera se está planteando en el proyecto todo lo que es el aspecto de difusión de esto hacia el sector de productores. Bien, el proyecto tiene, bueno, la página web es una, al estar en un fuerte contacto con Acrea y con INTA, esas dos instituciones tienen una llegada directa a los productores, y entonces de alguna manera el proyecto está permeando por ese lado. Y incluye el proyecto la realización de dos cursos online, que los tenemos que crear, digamos que haya una plataforma en donde las personas puedan entrar y tomar un breve curso que él les ponga en contacto con las bases del proyecto, con los datos del proyecto y con, sobre todo, la forma en que la información que estamos generando se puede incorporar al esquema de decisiones. Y cada tanto largamos una gacetilla de prensa desde aquí de la facultad, que son muy efectivas, que quizás ustedes han visto, que ya van dos que se largan en 100, dos años, y que tienen un impacto enorme, acá justo lo veo a Juan Manuel Repeto que está entrando, que se difunden por todo el país y aparecen en no sé cuántas páginas web. Y es decir que el proyecto tiene una componente de difusión bien importante. Muchas gracias. Bueno, eso era todo lo que estaban como consultas y ampliaciones. Por mi parte, les agradezco a ustedes las presentaciones que estuvieron en lo técnico excelentemente presentadas, y aparte respeto por el tiempo que estuvo de primera. A los concurrentes, gracias por la atención. Y creo que ahora hay algún anuncio que tienen que hacer ustedes. Así que por mi parte, muchas gracias. Bueno, dos cosas. Una, primero gracias a Gustavo por moderar el bloque. La otra, que cuando vuelvan del recreo va a ser el sorteo del pendrive de Sepia, así que no se vaya nadie a su casa. Y la tercera, que les recomiendo mucho las dos charlas que quedan, son muy interesantes. Nada más. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.